Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Destruido con Snedder y Germer Eh, puta madre Vale Y este mamado hijo de Remil, John Que mientras yo y Snedder no estábamos, avanzó hasta por un huevo No piqué piedra eh, tampoco exageres Sin picar piedra Miren, esto Si, seguro, todo esto lo pico Está todo picado eh, está todo picado Es que vamos macho Si quieren ver como hice esto vayan a mi episodio Hay más bloques, hay más bloques que en la casa, en el futuro macho Creo para acá la voz Amados, baja a ver para acá Voy al War Survival Yo me voy a buscar recursos para hacer una granja ¿Tú tienes un poco alejado del War Survival, John? Si, como a 5.000 metros Va, déjame hacer TP Todo este hijo algún día será tuyo Lo que acababa de decir Hazte home, bueno lo que tengas allá y déjame TP dar John Creo que deberíamos empezar a construir las casas que vamos a hacer aquí adentro eh Ya me loco, pero ¿Las casas o por qué no hacemos una? Espera, primero Vamos a hacer un mini almacén Juntemos rebus No, escuchen ¿Qué les parece si hacemos una casa donde vamos a estar los tres Y después hacemos una casa así por separado? A nuestro gusto Y si hacemos Y si mejor hacemos unos cultivos Y si mejor hacemos unos cultivos Claro, si hacemos primero unos cultivos Nos hacemos una casita provisional y tipo sala Y después hacemos cada uno una casa Pues nos metemos en un atalaya y ponemos cofres y ya está O le chupa un huevo lo que digan es Nether y Lamao, ¿no? Así va la cosa, ¿no? Mira, la verdad es que hay que ir roca Ah, lo digo, lo dije con mi idea Si no quieren, hay que ir roca Si ves, recoge florcita de arbotania Alte TP, Ney ¿Hm? Alte TP Me iba a poner hacia la minin casa, pero bueno Voy para allá Es cierto que este John me pidió los martillos Y tejé todo lo que tenía en el inventario allá Barra TP, TP No, barra Barra TP, no Tanta gente que empieza por J, macho, que me caguen Por sobre todo, macho, la protección en los pies es lo más importante Sígueme Que todavía no lo puedo romper aquí Espera ¿Hasta dónde llega la protección? Espera, ¿a qué estoy comiendo, descarado? Bueno, ya le queda esta sujita a la cosa de la mina Exacto Poder loco Yo me voy a poner a explorar a partir del spawn que... Que los del canal no vieron esto ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Sí Ah Bueno Bueno, bueno Bueno, yo ¿Seguro que la Nadia te quiere? ¿Por qué? Esa pregunta Se le dice a ella Bueno, vamos, tú no digas nada porque es que... Tú estás peor Sabe que yo la deje... ¡Macho! ¿Para qué me hacen hablar de esas cosas? Ah, sí me lo meto Ya tiene hasta la salida este descargado, degenerado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me inspira No, macho, que te follen Ese es el spawn, así que para allá ¡Ja! Ahí se despeinó este Voy a hacer una cosa primero Una flor, voy a la casa, me hago un bicho esos de flores y recobo flores Me salen bien Me salen bien No, ¿qué es esto? ¡BAMBÚ! ¿Qué pasa? ¡BAMBÚ! Como cuando no te cargan los... los chunks Y entre tanto yo me pongo a hacer lo de... el bambú que quedas en mi edad No, no se puede Va Le voy a hacer la mochilita esta ¿BAMBÚ o caña de azúcar? No, no es lo mismo porque aquí hay bambú ¿Dónde está? En tu cofre O sea, en el servidor hay bambú ¡Hijo de puta! Ah, les he avisado chicos, eh Si ven que de repente se me va el internet o cualquier cosa Es totalmente normal, eh Porque acaba de sonar la... la alarma de los bomberos Bueno... ¿Y qué tiene que ver eso? Que... como están manifestándose los putos bomberos Avisan antes de cortar la luz perimetralmente Por la vergüenza económica del señor presidente, hijo puta Presidente, de aquí de México le mando un abrazo Si, mandale un abrazo en el ojete Joder puta Que se espalale, salgan hemorroides después del abrazo de su... Que acción también les salgan hemorroides en los brazos Pero con cariño, ¿no? ¿Y tú qué haces esto? ¿Vas a explorarlo, boss? Tengo sal Tengo sal Tengo sal, azúcar, café, panela No, no, pero en el Minecraft, en el Minecraft Ah... Tengo dieciséis de sal, pero igual se encuentra mucho, me parece Pfff... Pues mira, con decirte que se ve en el mar Un cerdo Y hablo de la sal del Minecraft, ¿no? ¿Cómo está la sal de...? Voy a seguir explorando Si, ¿cómo les pone LOL a ustedes? Eh... Una la ganamos con siglas que les acarree Y la segunda se las... Bueno... Re contra el triple acarree Porque... Un morde... Un morde fedió... Un morde fedió a un tal... Al pitufo, macho Eh... Y un... Y un tal Trindamer Fedió un Silas No, yo no lo fedié El Silas contra mí, más o menos, nos estábamos... Nos estábamos llevando, ¿sabes? Cuando bajé y me agarró el pitufo El pitufo me violó, ¿sabes? Yo dije... Bueno... Es un Ryze, no pega tan fuerte Que no pega fuerte Fuerte esa mierda, mamá, fedia Lo agarré de frente, al Ryze me hizo puré Era un avillo Y me metí a stun y me metí a tres... Tres básicos y adiós Para no estar fedia, o sea cosa Chicos, chicos, chicas... ¿Qué? Vamos todos explorando, por favor, ¿qué te pasa? Vamos, te estás explorando cerca... Hay una generación de mundo... No... Esto no puede ser gener... ¿Sí generación de mundo? WTF? Como una montaña redonda al lado de... De un coso... Ven, ven, Sean, que quiero que hagas waterdrop aquí Los huevos va a ser waterdrop ahí Vamos, para el video, macho Seguro que es espectacular Tengo 31 niveles de experiencia De hecho, estaba preparándolo para hacer la mesa de encantamientos en mi episodio Mira, cabrón ¡Ah, que da el vacío! Hoy va a venderse waterdrop, Sean No puede ser ni la única Y da el vacío, esta mierda Y se tardaban unos 15 minutos más, ya tendríamos meses de encantamientos Pero, ¿con qué diamantes? ¿Conseguiste? Sí, yo conseguí ¿Conseguimos diamantes? Sí Y muchos, eh Porra madre Tuvo que grabar un fragmento de episodio más el tipo Porque le dije No, Sean, que se llevara ese coso de diamantes y yo me fusilan Mira, si hacen la mesa de encantamientos Y si encontramos un polvi... A ver Ah, que está mirando el chat Que hagan spamiado y como que... Entonces, ¿qué les está diciendo? Si encontramos un polvita de blaze, hacemos la enchanting plus Y con eso, pues yo me mejoro el pico de fortuna Porque tengo tres diamantes ahí guardados en vainas No tengo lo del... Lo del toque ese Y los diamantes que yo he encontrado Y cuando tenga fortuna Los pico Piquito Sabes que me llama... Uy, encontré un pozo ¡Ebaristo! Lagazo Uy, que lagazo Mierda Un pozo del... Que no se recupera, que no se recupera, eh Ay, que bonito ver las animaciones del botanio Pero te das cuenta de que el mod no te gusta y pasas de verlas mejor Yo... Prometo que en este... Que en este... En este canal te voy a hacer la máquina de vida del botanio No, hazlo en la serie de Deloy, quiero verlo No, no... Si Deloy no va a volver, macho Ese tipo lo atrapó el LOL ¿Sabes? Es que por eso te lo recordé Jejejeje Porque si que yo creo que esa serie como que... No, osea no... Como que... Pero el vicio, macho ¿Cómo le puede el vicio a ese chico? Me fui de la zona del LOL ¿Cómo le puede el vicio a ese chico, macho? Wow Eh... John... No hagas eso ¿Se tiró? Saca eso ¿John? Tenemos una criatura con una tostadora No hagas eso, por favor ¿Qué hizo? Seguro que esto me está pastomeando en el chat, ¿no? No ¿Qué está haciendo? Es... Eso yo, mejor, ahí quietico No, 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 no hagas eso ¿En realidad tienes algún contrato? No, 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 no Yo me callo Yo no quiero decir nada Ah... ¿John produjo los ragazos de recién? Sería muy perro el cabrón Mejor me callo, macho ¿Sabes donde tenías para detecturas? Como tal podemos, debes vivir en el survival, ¿no? Porque si tienen lo del kit, del kit pala ese para... Para proteger No, 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 no No, no, no No, yo quiero vivir en parcelas Es mucho mejor, men Es un punto Es un punto Pero con odio, eh Y tiramos a la mierda esa parcela Es que mira, es mucho mejor vivir en esto Porque, eh... Tenemos, o sea Más campo Creo que la sal No tenemos que estar aplanando Creo que la sal Creo que es para que la comida Cure más mod Sí O sea, es para que cure más No sabías No, no Mira los carteles de la sal En un mod Hay un mod Que sí se puede hacer esos modos Sí, yo lo tenía el mod Pero... Lo jugué Pero... Ah, mira Me encontré un arco con power 1 Un libro con afilado Con eficiencia Un pico de madera con eficiencia Y una espada de madera A ver, veo como una estructura delante de mí Por ahí, mesa Y me encontré una librería Que la voy a romper Y me la voy a llevar Que estoy haciendo el mismo camino Que... Que me voy a llevar las... Me voy a llevar las camas de estas zonitas Con eso no se... Cada uno va a tener su piecitito Acuérdate de llevar las cosas del botaño, no? Sí, las estoy cogiendo Flor que veo Flor que cojo Creo... Creo que el ojo ese que... Que craftee Y que ustedes no lo llegaron a ver En... En lo de este tipo Que está bueno por lo menos Es... Es fácil de craftear Como que al explorarme da unos mini lagacitos Me sorprende... Por la estrada de Chums Me sorprende... Me sorprende... La generación de terreno de este mundo Es como... Tanázaro Si... Es bueno Si... Está bueno O sea... Todo montañas... Por ejemplo... Ahora hay una mont... Una montaña como que si fuera un volcán apagado ¿Sabes? ¿Por qué lo paga? What the fuck? Es más aleatorio la cosa Ay... ¿No será que está espumado? No, mira Haz ttp, mira ¿Qué p... ¿Qué puso con yo? No, ahora que no me di cuenta Haz ttp... Mira... Pero no te vayas a mover si te haces tp, eh No, es que estoy lejos, man Por eso te estoy diciendo que no quiero hacerme tp Es que yo estoy chingo de lejos En ese momento estoy a... Tres mil bloques del spawn, no sé Ah, no En este minimapa Está muy parecida esta serie a... A la de maldad y bondad O sea, el pack de texturas, el mapa, todo No, es que mira que esta es como la mitad de un pack de texturas De planeta vegeta o... O de... Lo que sea... De una serie de vegeta, mejor dicho Y... Como que lo combinaron con... Cosas así de pvp y esas cosas O sea, como que trae una combinación Por eso se te hace tan... Parecido, mira Por esas cosas Se me hace parecido porque... A ver... No botan Ay dios Ufff Macho, los pollos Los pollos, la revolución de los pollos, es nadie Sin la garganta Bien, eso también También te lo puedo aconsejar Un tecito así Tecito verde Me tendré que tomar un té Lo estoy pensando porque... Quedas fuertecito Listo, quedas tú ready to go ¿Sabes qué me está pasando últimamente, Nether? Así hablando de tú a tú ¿Sabes qué me está pasando últimamente, Nether? El café Como tal, el café Me está haciendo mucho daño O sea... A mí antes me daba ese... Como ese mal Digamos, tomaba café Y como que... Prum, una vez el dolor de estómago Y yo... Ufff Como que... Hola, John Eh... Sí, o sea, me dan como esos dolores de estómago Como... Punzadas o algo así, man Y... Ufff... Como que... No me dan ganas de tomar café Como que... Uy... Pero... Debe ser por épocas, macho También a quien... A quien... Se le ocurre... Volvió John y me empezó a dar un lag Si estás haciendo algo en el Skype, déjalo, eh Ah... Yo estoy acá... Confirmándote, a ver si... Debe ser algo maléfico, pero no Porque me estoy muriendo, en plan... Sí, me tengo que gastar con la comida en la mano En vez de con la espada, con la comida Jajaja... Es muy rápido lo que baja la... El único problema es que no... Muero... Voy a tener que hacer... Ten la casa... A la casa y morir allá No, tienes Barrabac, eh... Lo mozo Ah, vale Me siento más seguro, sabe... Muero y recojo mis cosas del suelo ¿Los 25 niveles de experiencia qué? Ay... Yo a ti me... Yo a ti los perdería ahí Porque por ahí puede haber un señor glotón y te los quita No sé... ¿Quién no llegó? ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Yo? ¿Qué peto? No sé... Tal... Sean Dalton, ¿no? ¿No te suena ese nombre? Ah, que no te mueres de hambre aquí Sí... Ya lo comprobé lo más ¿Pero te mueres de hambre o...? No... No... O sea, como tal te mueres pero creo que quedas medio corazón Que me quedas medio corazón, sí No... ¡Es Venezuela, macho! No hay comida ¿Qué? ¿Qué dijo? Esta serie parece ser hecha en Venezuela, macho ¿Por qué no hay comida? ¿Por qué no hay comida? Ah, no... Si hay comida, güey Yo he pasado un chico de animales Pero como me da presa matarlos Estoy como tal... Explorando nomás O sea, no quiero... No quiero ponerme a... A matar nada Explotó Explotó ¿Sabes? José explotó A seca Ay, también estoy cogiendo un poquito de flores así Del botanio A ver, si podemos empezar así con el mod O sea, empezar poco a poco Si... Empieza... Empieza a recoger... Uy, la gas... Lo que no encuentro, ¿sabes cuáles son? Las grises Y las blancas Que son las más importantes Entonces vamos a meter con el botanio Roja y gris Eh... Si, podría ser Bueno, hay que empezar con las blancas, macho Vamos a meter con el... Mecanism A ver, metámonos todos al mismo tiempo, ¿no? Pues, o sea, como tal Nos vamos a ayudar poco a poco O sea, digamos Si alguien necesita, pues, estar con el botanio Pues, nos ayudamos así Bueno, no todos vamos a estar ahí con el mismo mod O sea, obviamente O sea, yo me supongo que Yo y la más vamos a estar con botanio, me supongo Lo botanio, desde que me hace un mod tan fácil, macho Que me lo paso en dos horas Macho, porque eres un puto viciado Que no te dejamos ni me dio día Y ya hiciste un amurallado De la puta madre, macho Dejate de joder Eso si la te lo voy a dejar Me lo paso en dos horas en mod Claro Pero claro Por la viciada que te metes, quien no Solo me meto en la caza ¿Qué te lo voy a decir? ¿Tú estás en la casa o qué estás haciendo? Estoy haciendo algo importante Para que nos va a ayudar a todos No, pero por eso te digo, ¿estás en la casa? Sí ¿Me puedes poner en un horno a cocinar los 64 chuletones Para mí, o sea Por favor Y ahorita me voy para la casa porque es que Me estoy quedando sin zanahorias O sea que tú fuiste de que se llevó la zanahoria ¿Cómo, cómo? Tú fuiste de que se llevó la zanahoria ¿Las mías? Sí, las de mi cofre, sí Pero por eso No me quiero comer todas las zanahorias Como tal, porque si no, después me quedo sin Sin esto ¿Por qué las necesitas? Para plantar, macho No te comas, me deja una, pues Tengo 25 Todo un mar Y no me quiero montar un barco Porque sé que es lo que va a pasar ¿Y este qué? ¿Y este qué no? Que había visto una cabeza de Steve mirándome Y pensé que era John Es una señora cabeza John Dalton Pero no es como tal Qué susto, macho ¿Sabes que en la cabeza esa que está ahí se ve mi skin? No, porque como eres un Steve Sí, macho, eres Steve Sí, pues tú eres un Steve, pues Deja de tratar, macho Ese es el problema, a mí Che, ¿este tipo será que Podrá dejar repetir el mismo mensaje Dos veces o hasta tres? No sé, o sea ¿Alguno recoge obsidiana? No La verdad me está dando pereza recoger el cine Porque, bueno, o sea Como que hay veces de alaca al picar Entonces, como que No, no gustar Pero igualmente iré a la cueva que tiene John Porque como ahí, ahí, ahí Soler el cubo de agua Necesito madera Pero qué clase de madera Porque el aire de la negra Al aire de la negra Al aire de la negra Chicos, yo tenía hierro en un cofre No, o le saco de ustedes A ver, en T-Date le estamos compartiendo todo Así que Desde que repongan Porque quiero hacer un aspersor de agua Para el coso Nosotros tenemos senderío, ¿no? Macho, todavía no te metas con eso Vas muy rápido No, no Pero como están haciendo la gaja Hablo Hablo Como están haciendo la gaja Que arde Pensé hacerla crecer más rápido Con el aspersor A ver, que necesitas meterle Agua y polvo de hueso, ¿no? Pero por abajo, ¿no? Ah, pero ¿de dónde vas a sacar tanto polvo de hueso? Pero tanta grava Pero como está debajo del mar Siempre se ha necesitado polvo de hueso Madre, estamos con un forje 10 A ver Ahí marcho Se necesita Polvo de hueso Ya regresé Con el pan a casa Me encanta Puedo robarles un poco Y pasar directo a mi cofre ¿Cómo? Este vato No puedo meter más grava Me cago en todo Por cierto, la vamos, toma Para que te veas cool Por cierto, es nether Toma, este es un regalo de mí para ti Mira ¿Qué, el patas? ¿El patas? Como tú Explora mejor que yo Estaba lleno Regalo para Mua ¿Alguno tiene pico de diamante para ir a buscar obsidiana? Yo Voy a poner esto aquí Con decirte que tengo dos Che, ¿Llevo un libro con indifugos o enoña? ¿Tienes pico de diamante, nether? Sí Que me encontré un libro con indifugos 3 ¿Lo quieren o...? ¿Vas a hacer más el enchante? ¿Lo sabes? ¿Qué dices, John? Vamos a hacer el enchante en pibos, así que a ver ¿La rematadora alguien la quiere o la de Huaca? Dime, ¿qué es? La espada del enderaya Ah, no, 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 no quiero ¿Ah? Eh, chicos, voy a hacer una mini pausa Voy a desconectar el micro y ahora vengo, ¿vale? Ya la tengo La he arrematadora A ver, animales ¿Qué hicieron? ¿De qué? ¿Me mató un creeper? ¿Yo ahí estaba? Ay, Dios, macho ¿Para qué dejar tu cuerpo ahí, macho? Yo no estoy en la casa, la voz, como te digo todo ¿Y a ustedes se les cayeron las cosas del inventario cuando murieron? ¿Yo no morí? Cuando mueres en la parcela no se te pierden las cosas Son las parcelas, ¿eh? Qué conveniente, ¿no? No voy a hacer dos casas Una para sentir que es Minecraft de verdad Porque si no... ¿Qué va a decir este vato? ¿Qué va a decir? Sí Yo creo que si sigo derecho Solo voy a encontrar mar y mar y mar Así que como que Voy regresando a la casa ¿Pero picaste obsidiana? No Ah, por cierto, yo necesito ir a esto A la minationation ¿Tú puedes? ¿Qué ballas? Voy... ¿Te peón? ¿Para qué ballas? Sí, voy a verlo No, no, no ¿Para hacer la experiencia? ¡Corre que me ahogo... Esponja En calera de... No, no baila, no puedo, no puedo, no puedo Espera, 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 John, espera. Es que me voy a morir primero ahogado antes de que llegue. Y la verga. Y tengo que no moverme para el puto baqueo ese. ¿Hago caminos? ¿De piedra? O sea, ¿se puede hacer caminos de piedra? Acepta rápido, acepta rápido. O sea, en plan de roca que te eches. Uff, thank you, bro. Ahora sí voy a picar oxígeno. Tenía por acá un lugar donde había puesto oxígeno. Ah bueno, donde se había convertido esta mierda en oxígeno. Acá, mira. Vamos a poner esto acá. A ver si me da esta espada de generado. Los zombies que tienen armadura azul y amarilla tienen doble loot. Los que tienen armaduras de este mod. Bueno, ¿qué te digo? Acabo de escucharlo. ¿Carno podrida? Mira eso, macho. Joder. Willy, ya está todo. Solo falta... Ahí vamos. Al menos ya no repite dos veces el tarado ese. Vale, mira Snail. El camino de piedra es esto. ¿De qué me hablas? No, yo estoy con usted. Yo estoy en la mina. No, no, yo no, perdón. Yo estoy con usted, ¿sabes? Me hizo sentir importante que es usted. ¿Ruca? No, Ruco. Que es otra cosa. Piedra es roca. ¿Cuánto necesitamos de oxígena para lo de esta? Eh, trae todo lo que puedas. ¿Estás loco con este lag? Vale, trae cinco. Pero... Ah, pues tenemos que hacer portal. No, trae seis. Ah, bueno. Me tengo que quedar un chingo... Espera tú. Sí. Yo lo tengo hecho, eh. ¿En serio, John? ¿Se acuerdan cuando me mató una bruja en un PvP? Vuelven las andadas. Que se nos muere el niño. ¿Qué haces? John, Dalton. Toma. ¿A mí? ¿A mí no me está tocando? No te digo... Pasa de tu culo. Ay, no mames. Ya no entes con tus mamás. Si plantaste zanahorias, tú solo viniste a plantar patas. Yo solo planto patatas, el hijo de su madre. Mala zanahoria, John. Por si las dudas. Lo que estoy haciendo para escaparme de una bruja es poder hacerme una espada, macho. Rock. Y mi pregunta es, ¿por qué no tienes espada? No, porque nunca me la grafé. ¿Qué pegajas? ¿No ves que vengo con mucha madera? Un hacha que lo he usado para todo. Para pala. Para espada. A su madre. Este tipo es un genio, él en un premio. Las hachas son el poderes negros. Mira, Snape. O John. Porque este... Y John está vivo, macho. Porque lo veo que... Ah, está viviendo el cartel. Está cogetrado. Muchas patas. Listo. Podría ser un poco más orgulloso. Para. Uy, mira la... Tiene la bandera de Argentina. Papas. 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 Todavía más papas. Todavía más papas. Muchas papas mal. Muchas más papas. Papas mal por uno. Acabo de poner por dos. Y va a seguir así. Creo que iba a terminar y iba a poner zanahoria. Iba a poner más zanahoria. Y así. Sí. Que nadie lo para. ¿Eh? ¿Y esto es nether? Mira. Dos elotes. ¿Porque hay los elotes en la casa? Sí, dime tú. Y dime una pregunta. ¿Dónde están los diamantes que tienen ustedes, pues? Ah, mira. Ahí arriba en mi cofre. Mira, mira, mira. Dos... Espera. Espera que es que no estoy bien. Es medio chavo, pero... Está bonito. Cuando vamos a las casas, hacemos todo eso. Lo mejor dicho, cuando tengamos el mini pobladita así con las casas centrales y con las casas de cabo. Me encanta porque volvieron a dejar la puerta abierta y donde... Voy a empezar a escuchar la televisión en cualquier momento. Y empieza a sonar la televisión. Ya estamos de vuelta. Muchos papás, papás... Nosotros tenemos... Está triste. Van en cultivos... Van en cultivos así... Estos... Estos... Papás... Me van a sacar un queazo más. Uy, ¿qué se pasa? Ay, no. Ya. Vete a la verga. ¿Están haciendo? Andas bien pendejo. Siempre, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está el portal? Que hagan los cultivos y que lo vean en tu episodio. Ya los vi los cultivos, ¿no? No, ya los acabé. Ven a leerlos. Losa, dingote y barrotes. Mirá, fácil. ¿Qué? Ah... El del primer cartel, man. Si no pierde el interés. Sí, o sea, ya estuve viendo el primer cartel. Por 22. Lo llevo. Por... 10 millones... 98 mil... 998. Solo tenemos papas. Donen cultivos así... Y esto... Son papas. Joder, cuántas papas. Uy, qué sorpresa, más papas. Mucho cuidado, la paja de John, eh. No, no, pendejo. Tomache. A ver... Eh... Roca, acelosa... No. Voy a dejar más cosas acá, macho. Hay que tener... Hay que hacer esa zona de cofre, macho. Joder. Eh... Roca o... Piedra acá. Listo. Estoy cocinando. ¿Y tú por qué cocinas piedra? Ahora que me di cuenta. Ah, porque estoy... Viendo que nos puede servir. Bueno... Ya empezó con lo de los... Rosa de piedra, lingote de hierro y barrotas. Y... ¿Qué era lo que yo iba a hacer? Roca, era lo que yo iba a hacer. Lo que... Yo iba a hacer es que te lo di a ti, ¿no? Snay. A ver. Y ahora estoy buscando la zona donde tiene... Ah, acá está, tiene los túneles Ah, ¿que podemos hacer una a la delta? ¿Quiere volar en ello? No A la delta Quiero picar Con eso se ve que es lo que tenemos que explorar más rápido No me voy a... Uy, me voy a poner el encantamiento inestable, macho También está inestable Sabes que es eso, ¿no? Sí, ya sé Menos mal, menos mal está el equipaje No se... bueno No se prende fuego con la lava, ¿no? Sí Tenemos un problema, vamos Creo que a John se le cayó la conexión ya Porque se le fue a la verga Lo que viene siendo un rayo Con razón, con razón te vas tan callado ¿Sigues en episodio todavía? Sí, ahora corto Espera que... Ah, es que era por... No me acordaba Ahorita... Ok, picamos pie Te pones acá con el hammer y nos ponemos a picar pie A ver, con eso va a ver si terminamos la muralla Hace mucho valor es nether y tuve que poner un ventilador, ¿sabes? Mientras grabamos el episodio Eh... Esta... 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 Voy a ir a ser un hammer Marra Toco no perder estamina porque John ya se fue A ver, eh... Bueno No, hay que ser... Hay que perder el tiempo Hay que ser para perder el tiempo Un crack, macho Joder, loco No, está bueno porque lo hace con objetos, ¿sabes? Como plantar, poner tolvas y sacarlo con esto Sí, sí Sí, la vamos Lo que te digas, querido Joder ¿Qué falta? ¿Polvo de blaze? Eh... Sí Necesitamos para la mesa O sea, para mejorarla Polvo de blaze ¿La gente de cuatro obsidiana de más? Ah, sí, es cierto, men Para no perder la experiencia cuando vayamos al nether ¿Eh? Para hacer una requisa de experiencia Ay, en serio, la vamos a perder Macho, yo no quiero perder 30 niveles de experiencia Solo porque me meto en el nether como un tarado Que sería lo típico, ¿no? Pero bueno Ahorita te paso mi pico y tú haces eso Dale Cuando terminemos el episodio Por ahora es cosa más... ¿Te trajiste la mina de diamante? ¿Eh? ¿Tú te trajiste la mina de diamante o fue John? No, yo lo traje El mío es el segundo cofre No cobre es el mío, men Entonces eso es mío Acá hay uno de obsidiana Sí, eso fue lo que yo tenía O sea, es que traje cuatro Pero me tocó hacer la mesa Entonces, ahí está Donde estoy hay harta obsidiana Así que si quieres ir, no importa ¿Hay hierro fundido ya? Sí, yo puse D En el horno, ¿no? Pero... Ah, sí Lo necesito Van a hacer dos hammers y listo Ahí está Pongo el hierro en el cofre tuyo Ah, no te lo vas a poder creer Never No se puede craftear el ala delta ¿Por? ¿What? ¿Por qué le sacó el crafteo? ¿Sacó el crafteo? ¿No sacó el crafteo? Ah, ahora sí Sigo picando Sigo haciendo las mías Espera, ¿tienes pico tú allá? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres ven conmigo? Te doy el pico Y si quieres picar, yo que sé, oxigena Che, mi patita Mi patita este está Dándole fuerte al fuego Supuestamente tenemos cosas Para hacerle caer un rayo Y ampliarlo Que nunca lo pude hacer eso Eso es lo que yo quiero hacer ¿Tiene como Alex? Yo no tengo más sombreritos Tengo el del árbol Violeta Sabes que le puedes cambiar los colores a los sombreros, ¿no? No Prefiero dejarlos como están A ver ¿Me diste el pico? Ah, toma Soy el que está sin encantar mejor Prefiero prevenir que curar Ay, me quemo, me quemo Macho Hombre, no conocerte tú No me quemes algo por ahí Ay, no Paso Prefiero dejarle el del que no está encantadito Como que cuando uno está un poquito más lejos Como que se pica más rápido Porque como no es el AK Ok ¿Dónde dejaste la obsidiana tú? No, esa la vi Ah, no, no, no Eh, pues no hay agua a la mano Me hizo que se te queme Si, si, si Creo que a la derecha Uy, mira Me ha piantao 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 Estos creepers como que la tiene un poco rara, ¿no? Che, el león como que es muy adicto, macho Tiene menudos túneles acá, macho Ololos túneles Mira que yo también hice un poco Bueno, tampoco le había avisado a que hizo él, pero no No Es que tú imagínate que yo lo llamé para el LOL Y se vino conmigo y se puso a jugar, ¿no? Sí Pero antes estuvo en Minecraft como desde que me fui Dos horas y media Y me dijo, no, la mouse es que recién me quedó Imagínate lo que hubiéramos avanzado yo y Jono O sea, porque Yo porque tenía que hacer lo del deber ese Si no me hubiera quedado acá Para lo que tenía que hacer No, pero el problema es que él no se aburre ¿Sabes? Ese es el tema que yo Hoy en día Además tengo obligaciones Pero hoy en día Si... Si me tengo que poner a hacer una casa como me ponía a hacer antes en Minecraft Me acuerdo que la de Mi Hacker Dragon Fue de un episodio al otro Que me quedé ocho horas haciendo la casa Es ahí está el niño, pobrecito macho Con lo que conlleva Porque vos imaginate que en ese tenía el... ¿Cómo se llamaba? El Creeper Species El que tenía Vegetta que tuvo que sacarlo ahora Ese tenía yo Y me pegaban unas petadas los hijos de puta Creo que yo también tuve que sacar ese mod Porque no es niñino normal lo que te hace el suscriptor Pues si... Mierda a mí no me gusta de parar Pues si... Le aumentaron la dificultad, ¿no? Claro, esa mierda la aumentaron un chingo, ¿no? No, le aumentaron la dificultad al... Al servidor este ¿Te están partiendo el este? No, aumentó la generación de mobs de repente Otra cosa es que yo estoy desde hace rato en esta mina loco Tienes un poquito como eso Ninguno con sombrero Si tuviesen sombrero, sí, me les enfrentaría, pero... Este min... A ver, no tienen sombrero Además ahí se generan en plan un poquito asimétrico Digo... Diez zombies de un lado, cinco creepers de los... ¡Oh! ¡Qué sombrerito! Este tú me lo das Oh... No sombrero With that What? ¿Y mi otro Hummer? ¿Los Hummers están buggeados en esta serie o qué? ¿Por qué? Mira que se gasta muy r... What? Hola Muy rápido Pero es que me... Se me gastó hace rato y ahora hice durabilidad menos 70 Ah no, no, porque de repente explota O sea... No, si es que... Si es que me explota y me vuelve otra vez a la mano Si, si, pero... Ahora va a desaparecer, le picas un par de veces más y te desaparecen Está buggeado el mod como tal ¿Cómo se nota que te veo en mis series, eh? Eso me pasa cada dos por tres Tres de tres, me la veo Saluden a la puerta, chicos Alabadense a la puerta A vos es la señora que abre la puerta Es ese bicho, no se quema mucho ¿Qué bicho? Es ese bicho Porque... Imagínate si se viene... ¡La puerta! Imaginas que se cansara de que te dijera eso, ella Y te mandara de un putazo acá, güey Si quieres que te cierre la puerta Mira, hace tipo Brown Que todos... Muchos no lo saben, pero... Brown en realidad Era un tipo... Estaba en plan... Roto los huevos por el hijo Agarró la puerta y se le estampó la cabeza Y dijo ¡Aaah! Pau, a su madre Este lo usó para el campo de batalla Ya... La piedadita tuya... Eh... ¿Cuántos vienes de piedra? ¿De qué? O sea, de roca... ¿Cuántos conseguiste? No, roca no... Encontré diamantes Ah, la verdad... La china... Es cierto que estén en esa posición Encontré diamantes... Pero no quise seguir por ahí porque había mucho bicho Pero encontré... 6 diamantes ¡Woo! ¡6 diamantes más! ¡Woo! ¡6 diamantes más! Llevo... 19 stacks... De roca... A ver... Quiero venir con... Ah, mira mi Hammer este... Pensé que se me había buggeado... Ya lo encontré... Con decirte que acabo de conseguir unos pantalones y una espada... Qué bueno... Suena todo raro... Suena todo raro en tal patita, sí, sí... Ah, que... En algún momento... Tene... Esta es la versión en que hace... Sí, hace... Y tona... Cada vez que camina... Está bueno... O sea que sí... Lo... Lo añadieron... Me llama la atención este pack de mods... Por la... Por la versión del Forge, macho... No, este no es el de la versión del Forge, la mod... Ah, ¿no? No... Si, ¿qué estabas ahí acá en el trauma ese? Es que... Me... Me pegó fuerte, o sea... Nunca pude hacer andar un pack de mods... Con versiones anteriores a... A la 10.12... Que vengan uno... De pronto... Un 9 puntos y pico... Me trauma... Me traumé... Los traumas de la mouse... Y la mouse... Y sus traumas... O sea... O sea... O sea... Después de un chingo de tiempo... Y como que... En la primera... En la primera cita... En la primera cita... En la primera cita... Te la llevas a la cama... Y se escucha desgrando... Uy... No sabía que la tenías así... Ahora parece que está más grande... Y tú en la cama esperando... Y tú en la cama esperando... ¿Se te agraza la soja? Imaginando... Uy... Bueno... Ya te conté la historia de Andrés... Bueno... Sí... ¿La recuento? No, no, no... No, no, no... No, 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 no... El chingo de noche... Mi canal... Es una celebridad... Nunca más me lo encontré... Para mí que quedó en silla de ruedas... De genera... ¿Por allí no? ¿En qué se da...? Lo peor de todo es que... Dice... No, pero sí me gustó... para que sepan chicos, Andrés viene a hacer lo que vendría a hacer cuando en la película Deadpool celebraron el día de la revolución femenina, pero sin la mujer, sin nada puesto El plan es natural Efectivamente, si hayan dado el Pachitesh, el Pachitesh, Pachitesh Viste que han sacado una versión nueva de Deadpool, ¿no? ¿La 2? No, no, la 2, la 1, sí, la 2, pero versión navideña O sea, que aparece al principio el tipo secuestrando a otro tipo que supuestamente es de los osos de no sé dónde, un equipo de béisbol atado en una cama y se pone a contar su propia historia Manda huevo ese personaje de Marvel Este es el único más divertido de todos, ese y el tal Spiderman Bueno, pero el Spiderman de antes no me gustaba la película No, a mí películas van de Spiderman las primeras, las que fue la trilogía primera A mí el culero no me gustaba, o sea, yo no podía entender que esa cara y ese físico terminaban haciendo esas cosas que hacían Tampoco se estaba Además si me parecía que está siempre lo estaban retando al tipo Tenía en todas las escenas cada vez que se ha sacado de la máscara que había asustado ¿Para qué la mamás haces esas cosas? ¿Por qué no te ha miedo a la vida, no? Más fácil A uno de vida le pongo a pelear con un enderman y me pongo a darle y miro a la vida Ya llené el patitas de ese macho, joder Con esto ya es suficiente, voy a acompañar a la mos No, ahora me estoy yendo para la casa para hacer los tanques de experiencia y no vamos al nether Bah Ay, tengo polvo Ah, ya vi el portal Ay, Dios mío, este tipo es tonto ¿Y por qué no hacía esta en la casa? ¿Qué es eso? No, está en la cabeza O sea, tiene un gorrito pero todo raro, what Ah, cuando veas mi gorrito Es que me gustó, eh, y me lo puedo poner en cualquier color, eso es lo que mola Yo estoy en la casa A ver cuánto túnel hay acá Eh, ¿tienes arena en nether? No, no No Oh, voy a tener que ir a buscar arena Yo podría ir en un momentico Vale, tengo auxilio en la, la rejilla A ver la roca Con el ventilador de la mos, macho Voy a ir a cagar Si, tengo la rejilla Los seis diamantes los tengo arriba En serio, la mos ¿Qué? ¿Es de gorro, Willy? Que soy el brujo de tu corazón Bueno Enjoterías, por favor Me los ahorro si quieres Wizard hat ¿Ese me lo puedo cambiar de color? A ver, ¿cómo era el mod que se llamaba? Con dos M's Ah, sí ¿Qué mod? El Hammerstein Uh, ¿me lo puedo poner en el negrito? Cochino Ahí, tipo Eh, necesito palos No hay palos, ¿cierto? Si, se tiene Palos, dije, no madera Ay, Dios ¿Dónde están poniendo los roques ustedes? Estoy poniendo los roques en tu cofre Los de piedra Como tal En uno de la esquina Depende de lo que llene O sea, de lo que vaya a poner Eh, esto por acá Esto Y nada más Barra Ay, se quemó el hierro ¿Cómo? ¿Qué tiene en este puesto de cámara? No, no, no Ah, bueno Sí, donde lo hubiera estafado Uy, donde lo hubiera estafado Sí, a ver Espera que me cargue el mapa A ver dónde veo Arena cerca Ya vi Arena cerca ¿Ecesitas un chingo, 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 chingo? Un poquito ¿De qué? ¿Arena? Sí Eh... Trae lo que te parezca Pero porque encontró una zona protegida A la que esta montaña te graba Lolo Pero creo que es a la que está protegida No Ah, quiero ser sombrero Me voy a meter en una lucha A ver si puedo hacer explotar a los creepers primero Aquí hay algo ¿Cómo es? Donde me deje picar la Arena Esos dos ya se mataron solo Ahora Esos dos ya se mataron solo Así puedo Creando planes Creando planes con gorro Puta madre No creo que esta tella es en love Pero si Si en el puto Minecraft O sea, que fardón, cabrón Son medio desbloqueado Por lo hueso Más por lo hueso A menos que con la pala esto se hace rápido No falta el típico comentario, tanto Es que La arena se pica Es que se se cose palia No falta el típico comentario, macho ¿Qué pasa, Squidward? ¿Estás nervioso? Sal Que no quiero sal ¡Quiero arena! ¡Ahh! La comida Jenny, eh... Te estoy esperando Te estoy esperando Ah, ya 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 ya, voy, voy Estoy cogiendo arena ¿Dijiste que necesitabas arena? Sí ¿Por qué estaba apareciendo tanto bicho? Ah, porque saqué la iluminación Barra... ...jo... Sí, barrajo Listo, voy para allá Ah, para los que sepan, esta serie nos la vamos a tomar en plan locura, eh No vamos a aparecer de pronto un día que no hicimos nada y el otro una muralla entera, no No es esa la forma de hacer la serie, ¿no es Nether? Tal vez sí se pueda, tal vez no, vamos a pensarlo Los dos Ah, los que... ¿Tú no estás viendo que esto va a ser ruta habitual? Oh, basta, no trajes mierda, me cago en la puta ¿Tienes este? Bueno... ...deje de tragar a uno ¿Están casi falas? A ver, la más Mira lo que falta, o sea Que tengamos una pared falsa, que diga que ya hicimos la muralla Es una cosa Además este gato tiene que hacer... ...escaleras Que hacer que las formitas y que yo no sé qué Sí, ¿tú compraste de orientación a los ventiladores, Nether? No Ah, sí está, ¿es de qué te lo pusiste? No Sí ¿Esto se puede...? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Zombie asqueroso? Vale, ¿trajiste la arena? Está calentándome bien hace rato Ah Los dos hornos, en este y en el otro ¿Dónde pongo lo de la experiencia, no? Es provisional Por loco Sí, maestro Normalmente es provisional Ok Dime Esa es una espada De lo que yo creo que es Sí ¿De qué? ¿De mis lingotes del botánico? No ¿Esta me da algún bicho? Mmm... Ah... Bueno, ponlos acá Que queden acá alrededor de esto Sí, estoy fijándome ¿Por qué no...? Ah... Ah... Vale... Más fácil Ah... Sí... No hay panel de... De esto, creo... No está mal Sí, quizás... Se ha vuelto ¿Son? ¿Quién? ¿What the fuck? Un corazón Alrededor de aquí, ¿no? Sí... Más como si fueras a hacer el campo de la mesa de encantamientos ¿Ves? Ahí está bien, tres Y ahora pon acá dos Y dos Trata de poner primero los bordes Perfecto A ver... Ah, que queda bien, créeme, míralo desde aquí Jajajaja Jajaja Vamos, deja... Deja a esas pinche, cómo decirlo... Amor poselía tan asqueroso que tienes No, ahí... A ver... Tu... Eres tonto, ¿cierto? Dale Eres tonto, encaarena de la Weber שא� Se nota porque eres bien ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué se joguea lo del camera ese, macho? ¿El que en la puntita te gusta más? No, este tipo no ha entendido lo que yo quiero hacer, macho Ah, hay que poner la mesa de encantamiento arriba Ay, no... ¿No me paraste tú? ¿Ah? Espérate tú No, ni en pedo me paro ahí Loco la más Ya entendí Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así, dejen un buen like Y nos vemos cuando vuelva John En el siguiente episodio de Mundo Destruido Con Snedder, la mouse Y decir que se le cortó la luz porque yo no quiero ver Más paredes de muralla de esa forma Chau chau Chau